Alejandro Guillé dijo que vino a Magallanes para agradecer el trabajo de su comando y quienes lo apoyaron en las pasadas elecciones. Cabe recordar que solo en nuestra región y en Aysén superó en votos al actual presidente Sebastián Piñera. El exabanderado de la nueva mayoría se refirió también al rol de la oposición en este periodo. Los partidos están haciendo un proceso interno que hay que respetar, están eligiendo directivas porque les corresponde, pero también haciendo un análisis de la derrota. Nosotros sufrimos una derrota fuerte, severa y yo creo que no es una cosa puramente coyuntural, explicable por dos o tres factores, sino que necesitamos un replanteo como oposición y hacer una oposición constructiva, pero también con identidad, de manera de poder defender nuestros valores, nuestros principios y muchas de las reformas que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, que hay que continuarlas, mejorarlas, pero que son derechos adquiridos por los chilenos. El senador se reunió también con representantes de su comando y de los partidos de la ex nueva mayoría.